¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Animadventures en el canal. Este es el Estreo Shukis de esta nueva unidad mítica que salió en la actualización de Naruto. Este precisamente es el Naruto Saga, o bueno, el Naruto en modo sabio. Esta es la versión Shiny, que me hizo el favor, mi carnalito RPG, de poder conseguirlo para hacerles el video. Yo tengo la versión normal en mi cuenta principal, pero aún así, vámonos a un infinito antes de evolucionarlo para probar la tropa, ver sus ataques, efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. La verdad, el diseño me encantó, está muy bonito, pero siento que el de Sasuke todavía se ve más chido. Aún así, este está bastante god. Tenemos unas estadísticas muy buenas, de hecho tenemos triple S en daño, A más en spa y S menos en rango. Así que vámonos de una vez al infinito para probarlo. Y bueno, ya que farmemos un poco de dinero, tenemos aquí a la unidad defendiendo. La verdad, el ataque está muy chido, crea dos clones de sombras y se lanza con dos Rasengan, uno en cada mano. Ahí vemos el efecto otra vez y la verdad es que está muy bien animado. La unidad empieza defendiendo con un daño de 7,733, rango de 18.5 y atacando cada 4 segundos. Lo único que no me agrada tanto de esta tropa es su rango, más que nada. 18.5 no es muy bueno, a pesar de que tenemos un S menos. Bueno, en este caso tenemos este spa porque tenemos una trade de Nimble 3, que esta trade es precisamente para hacerlo un poquito más rápido. La primera mejora lo va a dejar con un daño de 13,257, rango de 20.7 y atacando igual cada 4 segundos. En la siguiente mejora de 3,500 tenemos un daño de 22,000, rango de 21.8, igual atacando cada 4. Y en la siguiente ya cambia su ataque al Rasengan, si lo mejoramos tenemos un nuevo ataque, una OE que se hizo un poquito más grande, ahí se da cuenta como carga al Rasengan y lo lanza. Parece que es multi-hit, no estoy muy seguro, o al menos debería, ya que el Rasengan en realidad son millones y millones de ataques en un solo golpe. Tenemos un daño de 55,238, rango de 25.0 y atacando cada 6.5. La unidad no está atacando aéreos, solamente terrestres. Y tenemos otra mejora de 9,000 que lo deja con un daño de 71,809, rango de 26.1, atacando cada 6.1 segundos. En la siguiente mejora de 12,500, que es la última ya maxiado, dejamos al Naruto con un daño total de 99,428, rango de 27.2, atacando cada 5.6, pues casi llega a los 100,000, aquí si no les podría decir, si le sacan mejor estadística podría llegar a los 100,000 porque pues literal aquí ya tiene un triple S en daño. Pero a lo mejor con otra trade diferente, tal vez con un Reaper, con un Celestial, obviamente con un Unique, pues le saques muchísimo más daño del que tiene por ahora. Igual para defender al inicio está bastante chido porque es muy rápido, la unidad no se me hace para nada lenta y sobre todo está súper económico, ya un rango de 27.2, pues yo creo que está decente, pero igual es la unidad sin evolución, manita. Vamos a darle los primeros buffs, en este caso empezamos con la Idol, que le va a dar un 15% extra en su daño, dejando al Naruto con un daño total de 114,000, mismo rango, mismo SPA, y pues bueno, ahí ya superó los 100,000, está bastante bien. Sí le vamos a dar un buff con el Griffin aparte para aumentarle el buff del 100% en su daño total. Ahí ya tenemos ese incremento en su daño del 100%, dejándolo con un daño total de 213,000. Pues ya más de 200,000 de daño solamente con el buff de Griffin. Como esta unidad es mágica, le vamos a dar un buff con Wanda, en este caso, bueno, en esta cuenta como no es mía, no tenemos un dedo de Sukuna en esta Wanda, pero sí que podemos hacer una cadena del 100%. De igual forma, Wanda, en caso de que no puedan hacer un buff infinito, les dejo esta técnica para que ustedes se armen una cadena y puedan tener un buff del 100% sin ningún problema. Simplemente activas la primera Wanda, luego la segunda, luego la tercera, y esta que tiene el 100% va a bufear a nuestro Naruto, dejando al Naruto con un daño total de 313,000. Rango de 27.2, atacando cada 5.6 segundos, pues la unidad está chida. Más de 300,000 de daño sin evolución. Claro, con las mejores estadísticas que podría sacar, al menos en daño, está excelente. Vámonos a Lobby Wanda, vamos a evolucionarlo y a ver qué tanto cambia esta tropa ya en su última forma. Y ya que andamos por acá, Banda, simplemente seleccionamos al Naruto, nos damos cuenta de que la unidad nos pide exactamente lo mismo que todas estas tropas de esta actualización. 50 pergaminos rojos, de estos que se llaman Ninjas Clorefire, 50 de los azules, que son los de agua, y 50 de los verdes, que son los de madera. Además de 12 frutas amarillas, 3 frutas azules, 4 frutas rojas, 4 verdes, y una fruta de las míticas, de estas de colores. Nos va a dar un nuevo ataque que se llama Naruto Six Tales. Supongo que es cuando el Naruto tiene las 6 colas, por mera lógica, además de que el diseño cambia ahí un poco, se ve muy diferente al Naruto normal, al Naruto que yo tengo, que no es el Shiny. Pero en este caso, esta versión ya evolucionada, sí que me gusta. Se ve un poco más agresivo, así que vamos a darle la Evo. Y ahí tiene madita el Naruto Six Tales, ya evolucionado. La verdad es que aquí la tropa destaca bastante, tiene las 6 colas de Naruto. Básicamente es como si tuviera el manto de Kurama cuando ya lo está dominando. Y además todavía tiene la mascarita ya a un lado, ¿no? Y este como cráneo del Kyuubi, pues cubriéndole la cabeza, se ve bastante chido. Ahí están los puntos perfectos que siempre nos dan y vamos a ver cómo nos quedó la unidad. Quedó bastante bien, al menos tiene S en todo. Tenemos un triple S en daño, doble S en spa y S normalita en rango. Está muy bien, la unidad quedó perfecta. Y pues ya equipado, bandita, el Naruto se vería así. Ahí tienen la unidad bastante llamativa. Me gusta mucho este diseño, al menos yo creo que las versiones Shiny de tanto Naruto como el Sasuke se rifaron muchísimo. No es como los típicos Shiny de que nada más le cambian que el color, que sea rojo, que sea azul, que sea verde. Bueno, en este caso sí le hicieron un diseño diferente. Al de su versión normal. Vámonos de una vez al infinito, bandita, ya que lo tenemos evolucionado. Bueno, para probar esta tropa ya en su última forma. Y bueno, ya que estamos aquí en el infinito y probemos un poco de dinero. Tenemos al Naruto defendiendo con daño de 11.600. Rango de 18.5, de igual atacando cada 4 segundos. A pesar de que sus estadísticas subieron mucho, no cambió su spa. Sigue atacando cada 4. Supongo que no se puede reducir más. De alguna forma, atacar cada 3 segundos tal vez sería imposible para esta tropa. Más que nada, por como están hechos los ataques, ahí lo tienen. El ataque es completamente diferente. En este caso ya no saca sus cloners, sino que simplemente con sus garras ataca a las tropas. La primera mejora lo deja con daño de 19.885. Rango de 20.7, igual atacando cada 4 segundos. En la siguiente mejora de 3.500, ya tenemos un daño de 33.000. Rango de 21.8, igual atacando cada 4. Y en la siguiente tenemos un nuevo ataque que se llama bola de chakras. Supongo que aquí ya debería de cambiar su animación. Tal vez su AOE, si lo mejoramos. Vemos que la AOE incrementó un poco. Y sí, aquí ya empieza a lanzar unas esferas de chakra. Bueno, es el típico como rayo de energía que lanza el Naruto cuando está en esta forma. Como que lo lanza de su boca, simplemente súper rápido. Tenemos un daño de 82.000. Rango de 25.1, atacando cada 6.4 segundos. Debería de ser multi-hit porque lanza varios ataques. Son como 3 al mismo tiempo. Tal vez sean de 3 hits en un solo golpe. Ahí lo vemos de nuevo. Y sí, creo que son 3 en total. La siguiente mejora de 9.000 lo deja con daño de 107.000. Muy buen daño. Ahí ya está alcanzando el daño que tenía antes de la Evo. Rango de 26.2, igual atacando cada 6 segundos. Y en la siguiente mejora de 12.500, tenemos un daño de 149.000. 27.3 de rango y atacando cada 5.6 segundos. La siguiente mejora de 15.000 le va a dar un nuevo ataque que se llama Bomba de Bestia con Cola. Pero el detalle con esto es que lo va a hacer un poquito más lento. Le va a aumentar muchísimo el rango, pero básicamente le duplica el ataque si lo mejoramos. Tenemos un AOE circular más grande. Tenemos un nuevo ataque. Ahorita como que ya carga un poco esa esfera de energía. Ahí lo ven lanzándola. Y explota en las tropas. Supongo que ahí pierde el multi-hit totalmente. Tenemos un daño de 248.000. 32.7 de rango y atacando cada 7.2, lamentablemente. Lo bueno es que todavía tenemos unas mejoras en donde se puede ir haciendo más lento. La siguiente mejora de 23.000. Lo va a dejar con un daño de 314.000. Rango de 33.8 y atacando cada 6.4 segundos. Y en la siguiente mejora de 27.000, que es la última, tenemos un daño de 381.000. Rango de 34.9 y atacando a cada 5.6. La unidad es muy rápida. No estaba nada lenta. Bueno, por lo menos por las estadísticas que tenemos. Y obviamente esta trade de Nimble 3. El rango está excelente. 34.9 de rango. O sea, básicamente 35.000. Y casi 400.000 de daño sin ningún buff. Si le damos aparte el buff con Oshi. Yo creo que tal vez con ese 15% extra llegamos a los 400.000. Vamos a ver. Y sí, literal lo superamos. 438.000 de daño. O sea, casi 500.000. O bueno, acercándonos a los 450.000. Está bastante God el Naruto ya en su Evo. No lo veo nada mal. Bueno, obviamente con estas estadísticas. Todavía le podría sacar muchísimo más daño con una trade que le incrementará. En ese caso, estas stats. Un Divine, un Celestial le quedaría perfecto a esta tropa. Si le damos el buff con Griffin y le incrementamos su daño en un 100%. Y ahí tenemos el incremento del 100% del daño. Gracias a Griffin, van a dejando al Naruto con un daño de 819.000. Pues la unidad me está sorprendiendo muchísimo. Tal vez lleguemos al millón de daño. Porque todavía nos falta el buff con Wanda. Que es un buff en su incremento en el daño mágico. Así que vamos a hacer esa pequeña cadena que hicimos antes. Donde usamos nada más 4 Wandas para darle un buff del 100%. Ahí está ya activado la última Wanda. Y dejamos al Naruto con un daño total de 1.2 millones. Rango de 34.9 atacando cada 5.6 segundos. Oye, la unidad está muy God. Y onda, la verdad me sorprendió muchísimo. Pensé que iba a hacer menos daño. Lo bueno es que puedes colocar creo que son 4 Narutos. Déjame ver. 3 Narutos en total. Si estás haciendo 1.2 millones, te estarías haciendo 3.6 millones. Con estos 3 Narutos ya maxeados. Y obviamente completamente buffeados. Repito, le puedes sacar todavía más daño. Si le sacas una trade mejor. Una trade que principalmente le aumente el daño. Pero por el momento yo lo veo bastante bueno. No está muy caro. Tal vez la última mejora sería como la más carita. O por ahí. Ya después de la mejora número 5. Que es donde empiezas a sacar sus bolas de chakra. Ahí empezaría a costarte un poco para portales, para historia. Pero mientras la tienes en ese momento, tiene un daño bastante decente. Y bueno ahorita, ese fue el Naruto Six Teals. Es un Naruto de 6 colas. Ya evolucionado. En este caso su versión Shiny. Tengo por acá la versión normal en mi cuenta principal. Este es el que yo evolucioné. Y bueno, a diferencia del Shiny. Pues la verdad es que sí se nota bastante. Ahí que mejoraron el diseño. Principalmente por la máscara. Por los colores. A mí me gustan más estos colores como amarillos. Que reflejan ya más el manto del Kurama dominado. Que esta versión toda bestial del Naruto. No sé, siento que está un poco agresiva. Igual bastante ruda. No está mal. Pero obviamente el del Shiny está muy bonito. Déjenme en los comentarios que les pareció la unidad bandita. De igual forma vamos a seguir evolucionando tropas. Yo les recomiendo que sí saquen estas unidades. Y aunque sea por colección o lo que sea. El diseño está bastante god. Y yo creo que uno que otro te puede servir. Por ejemplo, el Sasuke podría servir para el torneo actual. Ya que creo que en el torneo de ahorita. Están pidiendo unidades de encantamiento de tormenta. Y bueno, el Sasuke al estar haciendo quemadura. Y todo lo que viene con esa unidad. Te podría ayudar en ese torneo. No sé, tal vez el Naruto sirva para el siguiente torneo. Ya que es una tropa que tiene encantamiento de fuego. Y claro, también es mágico. Así que ahí con un equipo con Wanda o con Leffy. Te podrías acomodar chido. De igual forma bandita. Ahí les dejo el dato. Ya estaría decisión de ustedes. Si gastan tus gemas. Claro, en caso de que les hayan gustado estas unidades. Muchísimas gracias por ver el videíto. Banda no se olviden darle like. Suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós.